Al igual que sus hermanas, Aide intervino en varios roles secundarios en numerosos films durante la época dorada del cine. Argentino, trabajó con estrellas de la talla de Pepe Arias, Mario Sofisi, Charlo, José Gola, Miguel Gómez Bao, Juan Sitges de Alarcón, Alicia Viñoli, Neda Franci, Eduardo Morera, Felipe Fara, Carlos Dux, Elena Guido, entre otros, con su impactante figura y su cabello rubio. Se dedicó desde los seis años a la danza, y formó una famosa dupla como segunda vedette y bailarina junto a su hermana Elena, integrando las treinta caras bonitas del teatro porteño en 1924, lo cual atrajo la atención del por entonces jovencito, Adolfo Bío y Casares, quien le propuso una cita, ya grande, se dedicó a la industria de sus propios perfumes que llevaban su nombre, y un negocio llamado, Moda Bozán.